Santo Dios, gracias Dios mío, a su nombre y gloria. No dejes de adorarle, hermano, aleluya. No dejes de adorarle, aleluya. No dejes de adorarle, aleluya. No dejes de darle gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Bendecimos su nombre, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendecimos su nombre, gloria. El diablo está vencido, gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Diablo mentiroso, aleluya. Santo es Dios, aleluya. Honramos al Señor en esta hora, aleluya. Maravilloso es el Señor, veo caras nuevas, aleluya. Yo no sé qué está pasando en este lugar, aleluya. Pero yo siento que hay una revolución, aleluya. Hay una revolución en este lugar. Hay batalla en los aires, aleluya. Hay batalla en los aires, aleluya. Pero solamente los que están dispuestos a adorar a Dios, si no le traemos una nueva, mi hermano, aleluya. Vamos a meterle, aleluya, meternos en el fuego. Aleluya, adorar al santo nombre del Señor. Sabía que en la palabra dice que cuando Salomón estaba edificando el templo, se recuerda de esa palabra. Dice que empezó a caer algo poderoso y el sacerdote no podía ministrar, aleluya. ¿Por qué era tan fuerte lo que estaba aconteciendo? Pero en este lugar no se está moviendo nada. ¿Y qué está pasando? Para que el templo se despliegue, para que el templo se despliegue. Para que alguien se despliegue. Bendito y alabado, Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Salta Dios, todo poderoso. Cristo vivo. Usted la honra, la gloria, la alabanza. Parece que Dios va a cambiar el mensaje en esta hora. Gracias, Dios. No va a cambiar en esta hora porque el pueblo está camisbajo. La razón no es de Dios. Si usted tiene problema con alguien, el problema no es de Dios. Es suyo, mi hermano. Si yo le he hecho algo, no se lo sé conmigo. No sé con Dios, hermano. Entonces, hoy le vamos a meter fuego a este lugar. Y me voy a echar un par más de enemigos en el nombre de Jesús. Dios va a cambiar el mensaje. Dios está cambiando el mensaje en esta hora. Por las caras del pueblo. Porque el pueblo no viene a recibir palabras. Viene a brincofiar nada más. ¡Mobre Dios! Gracias, Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Santo Dios. Bueno, alabado sea Dios. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Alamado sea Dios! ¡Alamado sea Dios! ¡Alamado sea Dios! ¡Alamado sea Dios! Esa fiatá no viene de Jehová No viene de Jehová Le voy a soltar el micrófono a usted Lo voy a dejar ahí, venga predique usted Venga, venga Alguien que se atreva a predicar el evangelio de Jesucristo Alguien que se atreva a predicar el evangelio de Jesucristo Gracias por decir Este evangelio se predica como debe de ser Este evangelio se predica como debe de ser Así es como se predica el evangelio Cadenas se van a romper Dios mío, hay más poder en ti Hay más autoridad en ti que en el diablo El Señor respeta al diablo El Señor respeta a la iglesia Que el pueblo quiere Necesitamos la unión de Dios Necesitamos la autoridad de Dios ¿Qué te has dicho de mí? Repete al diablo Bárate firme ¿Qué te has dicho de mí? ¿Qué te has dicho de mí? Que no puedes alabar a Dios Pon mi alma alabar a Dios Oh, pero si se tolta el micrófono ¿Quién te calla? Alabados y a Dios Carlos Hay de ti si no dices lo que yo te digo Carlos Hay de ti, carlicos Mi alma bendice a Dios 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 mi alma bendice a tu nombre Señor no nos peiniremos no tendremos temor alguno porque Jehová está conmigo porque Dios va a estar conmigo, mi alma que me dice Dios, tú no me sacaste de la incundicia, Señor, para vivir una vida camisbaja, según yo en mis propios pensamientos, caminando bien, pero te veo los cachos, Satanás, bien convencido, Cristo te venció en el madero, arrepiéndete, no pula jamás, diablo, ¿quién te ha dicho? ¿quién te ha dicho? mi boca jamás se callará, mi boca jamás se callará, mi boca jamás se callará, no se puede callar, no se puede callar, lo único que tenemos para ofrecerle a Dios es una vida con convicción hacia el Maestro, una vida convicta y humillada, el Señor lo levanta, el Señor te puede levantar en esta hora, si tan solo te humillases, si tan solo te humillases, si tan solo pidieses perdón, una gota de tu sangre sobreviene esta hora, para lavar mi vida, una gota de tu sangre y seré diferente, una gota de tu sangre y seré cambiado, una gota de tu sangre y no seré el mismo, yo no sé qué está pasando, pero el problema no es de Dios, 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 alma mía, rompe cadenas, Dios mío, oh mi alma te bendice, te adora mi vida Señor, mi vida te pertenece Dios mío, mete de candela a esto Dios mío, ¿qué está pasando Jehová? parece que el pueblo está congelado, ¿dónde están los que adoran a Dios? aleluya, ¿dónde están? hubo batalla en tu casa, no es culpa de Dios, si te pasó algo en el camino no es culpa de Dios, fue el diablo que no quiere que tú le adores, no es culpa de Dios, no, ¿quién te ha dicho eso? ¿quién te ha dicho eso? Dios quiere que tú le adores, Dios quiere que tú le bendigas, aleluya, alabanzas al cortero, el rey ya viene, aleluya, nosotros no lo bendemos, aleluya, venimos a esta casa a adorar, alabándose a Dios, aleluya, alabanzas al cortero, alabanzas al cortero, alabanzas al cortero, alabándose a Dios, en este momento Dios mío, tu poder, aleluya, Dios mío, aleluya, algo está pasando, algo está aconteciendo, algo está aconteciendo, Dios mío, ¿será que tenemos que hacer algo en este lugar para que la atmósfera cambie, Señor? Dímelo papito, aleluya, dímelo Señor, dímelo Señor, si tan solo, si tan solo te humillases, si tan solo te humillases, pues ya lo pasado pasó, mi hermano, ya no vivas en el pasado, aquí todas las cosas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas, pero tiene que haber un comienzo alabado, Señor Cristo. Una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, y mi vida será diferente. Oh, carajo! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Yo no vengo a perder el tiempo, vengo al poco de un pueblo, Señor. Gracias, gracias. Oh, ¿qué está pasando, iglesia? ¿Qué te ha hecho Dios? Dios no te ha hecho nada. Él lo único que te ha hecho es bien, aleluya. Lo único que Dios, en una ocasión, le dijo, Pablo, Señor, quítame el aguijón. Y Dios le dijo, oye, Pablo, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. Eso significa que nosotros lo que merecíamos era estar en las pailas del infierno, mi hermano, era estar en las pailas del infierno, pero gracias a la misericordia de Jesucristo, que estamos en este lugar. Una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota pasará a limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí. Hacen las músicos. Yo te pido que me lleves todo aquí, despacito. Yo te pido que me lleves todo aquí, porque hoy quiero andar, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, lo cantamos porque es necesario, es necesario cantar para que la atmósfera cambie, hermano. Una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota pasará a limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves todo aquí, yo te pido que me lleves todo aquí, yo te pido que me lleves todo aquí, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí, yo te pido que me lleves todo aquí, 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 Y yo te pido que me quieres, no a ti Porque hoy quiero bailar este duro corazón Con una gota, con eso va a estar, Señor Padre, con una gota va a estar, yo te pido que me lleves, no a ti Padre, lleva a tu pueblo a esa presencia, Dios mío Padre, en esta hora cambia la cófera, Señor Padre, tu siervo, el que tú llamaste, Señor, te lo pido, te lo hubiera Que cambies esta cófera pesada, Señor Y que tú pongas un aliento en el corazón del pueblo Cántaselo, hermano, cántaselo Hoy llévame junto a ti Cabe a Dios mío vuestro corazón Porque hoy quiero bailar este duro corazón Y una gota de tu sangre sobre mí Padre, verdaderamente, Iglesia, eso es solamente lo que necesitas Tú necesitas mucho Una gota del maestro y restaurará por completo vuestros corazones De tal manera que la alabanza en este lugar va a ser incallable Se van a empezar a mover los ángeles a favor del pueblo Se va a empezar a manifestar el pueblo de una manera diferente Pero hay que abrir el corazón Hay que abrir la mente, la deluda La culpa no es de Dios Él no nos ha hecho nada Cristo abrió sus brazos Fíjelo, ¿qué puedes tú decirme que Dios te haya hecho? Si todo lo que Dios hace es para bien Conforme a los que le aman Yo te pido que me lleves solo a ti Yo te pido que me lleves solo a ti Porque hoy quiero cambiar Este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Qué lindo es Dios Qué lindo es Dios Qué lindo es Dios Qué hermano Dios Bendecido a tu santo nombre Dios Tú no puedes hacer el mundo invencible Dios En esta hora se caen las murallas Señor Toda gente de los fríos que está vagando a mi gloria En esta hora yo te pido Señor Tu siervo desde el cabo de la tierra Sobre la paz de la tierra Están contados Ya sea que el Cristo venga en su gloria O la muerte los llega de duda Están contados Él aquí es pobre Y la persona es marcado Pero jamás se sabe cuándo Cuándo te vas a ir Cuándo te vas a ir Eso solamente le pertenece a Dios Eso solamente le pertenece a Dios Eso solamente le pertenece a Él Señor yo te pido Señor Te pido por ese pueblo en esta hora Señor Padre que es cierto Dios mío Que es cierto Señor Puedo sentir Dios mío Aleluya Que es cierto Dios mío Hemos fallado Señor En misericordia de vosotros En misericordia de vosotros Señor En misericordia Señor Hemos andado vagando Aleluya Hemos paseado por el valle de la muerte Le hemos dado mucho a la carne Señor Y hoy estoy Dios mío Es perunado No siento tu presencia Pero la culpa no es tuya Señor Tú no me has hecho nada La culpa es mía Señor La culpa es mía Señor Yo soy el del problema Señor O si que todo me lo has hecho bien Maestro Si no fuese por tu misericordia En este momento Mi vida estuviera en el cebol O en las bailas del invierno Cómo olvidarme de eso Maestro Cómo olvidarme de tus promesas Cómo olvidarme de lo lindo que tú eres Señor No puedo Es por eso que vos querés hacer por mí Porque en los últimos tiempos La iglesia está queriendo evolucionar con el cambio Pero no Señor Ayúdame a no evolucionar Señor Porque tus palabras son de la verdad Y en la misma fue los siglos de los hijos Es necesario pedir perdón por mi familia Señor ¿Qué tengo que hacer? Dímelo Señor en esta hora ¿Qué tengo que hacer Señor? ¿Qué tiene que hacer la iglesia Señor? ¿Qué tiene que hacer el pueblo? ¿Qué tenemos llegando? ¿Qué tenemos llegando y ya estamos cansados? Cansados Cansados, cansados, cansados Hoy en la misma Mi alma te bendice Mi alma te bendice Segunda de Crónicas 714 Segunda de Crónicas 714 Hoy estaremos dándole lectura a la palabra Segunda de Crónicas 714 Dios necesita que nosotros Seamos humildes En este libro negro que está aquí La palabra Hay muchas personas que fracasaron Y hay muchas personas que lograron vencer Segunda de Crónicas 714 Y la única razón por la cual quedaron imprentadas aquí De los que fallaron De los que perecieron Es para que usted y yo No hagamos lo mismo Y los que triunfaron También nos dejan aquí Para que nosotros Sigamos la guía de ellos Bendito sea el Señor Saludamos a los oyentes Por Radio La Voz del Oriente Es una bendición estar en este lugar Te decimos El nombre de Jesucristo Bendito Dios Oh que hueve Dios Yo siento la presencia del Señor Y yo sé que Dios va a hacer algo en este lugar La palabra se lee honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y vosotros decís Amén Si se humillase mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraré Y buscaré en mi rostro Y se convirtiesen De sus malos caminos Entonces yo Oiré desde los cielos Y perdonaré Y perdonaré Y perdonaré Y sanaré Su tierra Puede tomar asiento Vemos como la palabra Ha estado trabajando en estos días Con muchos predicadores Cuando han venido mensajes De la misma Del mismo linaje Hemos visto predicadores Que han venido de afuera Nos han traído La misma historia Convertidos Regresar al Señor Hemos visto también como Perdón En muchas iglesias por ahí Están predicando un evangelio Medio tibio Medio amargado ¿Cómo en qué palabra? ¿Cómo que amargado? Yo no digo amargado Porque donde no le predican El evangelio verdadero Es un amargo Dios mío Porque déjeme decirle Mi amado hermano Que el destino para estos Que empezaron bien Que continuaban según ellos Bien Que en este momento Se encuentran En un lugar tan inmenso Aleluya Pero ahí hay de todos Menos presencia del Señor En los últimos tiempos Vosotros los hemos visto Hay por ahí un canal De televisión Llamado Enlace Si usted le pone atención A eso Ahí solo le hablan De porquería Ahí no hay nada de Dios Ahora bien ¿A qué le estamos llamando Porquería nosotros? Si es la palabra Si el único problema No es la palabra Es lo que predican Y como la tuerce Pero si usted ve La historia de ellos Comenzaron bien En un momento Estaban bien Ahora me voy a la palabra Había un apóstol Llamado Judas Un apóstol que caminaba Con el maestro Un apóstol que se detuvo En el camino Vio las proezas del Señor Vio a Jesucristo Levantar a los mismos muertos Es más el Señor Lo llamaba su amigo Ahí en No quiero equivocarme Ahí en Mateos 26.50 Ahí podemos ver Donde el Señor Le dice ¿A qué vienes mi amigo? Lo llama amigo También lo contó Como apóstol Como apóstol Del Señor Como su discípulo Lo adestó Es más le dijo Sobre ti he demandado Tantas cosas Que te voy a hacer Mi tesorero Vas a ser El tesorero De la iglesia Pero Judas Tenía un pequeño problema Que era Ávaro Era ladrón Para que me entienda Le gustaba El cash money Pero yo no le voy a hablar De esa clase de ladrón Hoy a usted Yo le voy a hablar De la clase de ladrón Que cree que todavía No hay tiempo Que ya se le está acabando El tiempo Dios los llamó Dios los llamó Con un poder Tan maravilloso Como a usted y a mí Dios los llamó Los puso En lugares Altos Y iban caminando Y iban caminando Como Judas Todo marchaba Bien Jesucristo Conocía Quien era Judas Y le dio La misma Oportunidad Que a los demás Apóstoles Como a nosotros La iglesia Jehová Mi pastor Es una iglesia Que aquí nadie Se puede quejar Por un lugar Porque no me han dado parte Pero el problema No está en como Tú estás Caminando Si no cuando Se te fue dado Que te pasó Con la humildad Y vamos a atacar La humildad Hoy en día Un tema Que a nadie Le gusta hablar Un tema Que a nadie Le gusta tocarle Tocarlo Porque se levanta La iglesia Pero déjeme decirle Que la única manera De que Jesucristo Muere aquí Y aquí Es teniendo humildad Porque de lo contrario El Señor No va a depositar Nadie Nada Perdón Sobre un soberbio Pero Señor ¿Cómo es posible Que si tú sabes Que yo soy soberbio Y tú sabes Que más adelante Yo me voy a poner Soberbio ¿Por qué tú me diste La oportunidad En el comienzo Sabiendo que yo Soy soberbio? Yo le voy a decir ¿Por qué el Señor Le dio la oportunidad? Para que el día de mañana Usted lo diga O yo no diga No me dieron la oportunidad Ante Dios Estamos al desnudo Amén La para del pecado En la muerte Cuando una persona Está habituada De no humildad De altivez La cual No se refleja En una ropa No se refleja En un corte de pelo No se refleja En no estar maquillada No se refleja En andar Con un pantalón No se refleja En nada de eso Que yo le mencioné ¿Sabes dónde se refleja? Díganlo En la actitud Jesucristo Sabía que Que nuestro hermanito Judas Lo iba a traicionar Era un alma De perdición ¿Habrá sido Nuestro Señor Jesucristo Injusto con él? No lo creo Nuestro Señor Jesucristo No es injusto Con nadie Con ninguno De nosotros Pero hay un pequeño problema En la iglesia Empezando conmigo Que no queremos ser humildes Nótelo mi amado hermano Que usted puede tocar Puede bajar el cielo a la tierra Empezar a decirle a la iglesia Esto te va a acontecer Y conforme a su rostro Es como usted sabe En qué tierra cayó la semilla En el altar de Dios Cuando venían Y presentaban Orocauto No venían De cualquier manera Pero Hermano Fiallo Ya usted tocó Las vestimentas Ya usted habló De las vestimentas Yo estoy bien en eso Yo me he visto Como debe de ser Ok está bien hermano Pero qué pasa Que no recibe La palabra Qué pasa Que no importa Quién se falla Quién se falla aquí Los otros días Mi pastora predicaba Y era la gloria de Dios Lo que ella estaba hablando Pero como no había Ahí no No había fuego Es por eso Que yo le digo Que la iglesia Está mirando Lo carnal Nada más Dios no quiere ver Lo carnal Dios quiere Que tú te descubras Dios sabe Quien tú eres Dios sabe Quien yo soy Él quiere Que tú seas honesto Contigo contigo mismo Y digas Y digas verdaderamente Que en mí Habita Un Judas En mí hay un traicionero Eso no es para mí Si tú estás diciendo eso En tu corazón En esta hora Si eres tú Si tú eres un traicionero ¿Sabes por qué Eso es un traicionero? Eso es lo que me gusta Eso es lo que me gusta a mí De Dios Que cuando Dios Aterriza en un lugar No importa La mirada Y cómo el ser humano Reaccione Dios siempre muestra Y Dios Y Dios como que deja sentirte El sentir de la persona Y dice La palabra del Señor Ahí en el En el libro de Samuel Primero de Samuel 31 Ahí también aparece otra persona Que empezó bien El rey Saúl Todo iba bien Aparentemente Pero Dios sabía Que ese Ese rey Saúl Era Nunca fue fiel En su corazón Nunca hermano Mientras Samuel Tipo nosotros Mientras el pastor Recién venido a la iglesia El pastor anda ahí Vente Entra También está los fielos Anda ahí Vente Vente Entra Pero en cuanto el pastor Le suelta un poquito Ya no me ama Entonces aparentemente El problema no es del pastor Porque en quien tienes tu mirada A quien le está viendo Con quien Estás caminando El profeta Samuel Cuidaba mucho Parece Si nos vamos por la escritura El como que amaba mucho a Saúl Lo amaba Porque le dijo Que has hecho Que te pasa Porque has desobedecido A Dios Y mire hermano El pecado de la iglesia Es tan grande Que está cayendo Sobre nuestros hijos El arrepentimiento No está llegando A nuestros corazones Parece que Nuestro hermano Judas Se quiso Arrepentir No de corazón Y Satanás Le pagó Colgándose En un árbol Quiso arreglar Las cosas Por encima Regresando El dinero Y los fariseos Le dijeron Ese no es mi problema Como el diablo Te manipula Te usa Hace un montón De estragos contigo Y después te dice Arreglatela tú O sea no es mi problema Saúl También quiso arreglar Las cosas Diciendo Es que fue mi pueblo Obedeció al pueblo No No es que obedeció Al pueblo Se quería ver bien Con el pueblo Y le terminó Costando la vida Hermano Y encima de eso Sus tres hijos Se fueron muertos También Encima de eso Ese hombre Descendió Al infierno Porque el mismo Se enterró La espada También en la Biblia Vemos a otro rey Llamado Nabucodonosor Por un buen momento Nabucodonosor Caminó Reto Y de repente Algo aconteció Es que yo canto mejor Y déjame reírme De las hermanitas O de las hermanitas Yo predico mejor Déjame hacer las cosas A mi manera Y empezó a sacar el pecho Nabucodonosor Y dijo Oh que gran Babilonia La que yo he creado La que yo he hecho Y parece que Daniel En el libro de Daniel Como que lo reprendieron Y vino palabra de Dios Y le dijo Por tu altivez Vas a comer con los puerquitos Y vas a estar afuera Ya no reinarás Te comportarás como un animal Pero vemos ahí mismo Un versículo después En el 34 Vemos que Nabucodonosor Reconoció He aquí yo vengo pronto Mi galardón conmigo Al tu reconocer Se corta el veneno de Satanás Cuando tu reconoces Señor Verdaderamente Que estoy fuera de tu De tu lugar Me he apartado A tal nivel Señor Que ahora solamente Vivo de apariencia Solamente vivo Del que dirán Dice la palabra Que Nabucodonosor Es un momento De reflexionar Darse cuenta Que tengo que hacer Señor Tanto tu me amas Que no me dejas La llaga Si hermano Dios nos ama De tal manera Si él no nos amara No hubiese mandado A Jesucristo A morir en el malero Si él no te amara Hace rato Tu alma Hubiese caído Al infierno Si mi pueblo Se humillase Si mi pueblo Reconociera Si regresáramos Atrás Si tan solo Nos despojáramos De la levadura Que leuda Toda la masa Si tan solo Reconociésemos Hoy es el día De restauración Ya no entres Ya no sigas Así hermano Hermana Joven Ya no sigamos Así Aquí el único Grande es Dios Él es el único Hermano Aquí hay un basurero En la puerta Cógelo bueno Y desechalo malo ¿Qué importa Quien predique Lo que diga Cógelo bueno Y camina Hacia adelante Aparecerá el Señor Y no vamos a tener Escusa No va a haber Escusa Sobre la fal De la tierra No va a haber Nadie aquí Que pueda decir Verdaderamente Que yo nunca Escuché Tu palabra Nunca hermano Bendecimos al Señor Por las personas Por las personas Que nos traen El maná bueno Hermano Por las personas Que se esfuerzan Para vivir Una vida Recante Dios Y yo creo que Dios Va a levantar A esta iglesia A otro nivel Pero tenemos que hacerlo Desde adentro del corazón Regresar atrás Y decir Señor Yo necesito Volver a comenzar Yo necesito Arrepentirme En lo más profundo Del alma De una vez por todas Señor Me he retrocedido De tal manera Que no siento nada Mañana Traeremos almohadas Gloria a Dios Y cobija Para que no le de frío Yo me niego A vivir así Hermano Yo me niego A vivir así Cuando yo vine A esta iglesia Era una iglesia Como yo no conocía Tantas cosas Yo decía Y candela Señor Llévame a un lugar Donde haya palabra Donde haya poder De Dios Y oré por nueve meses Para llegar a este lugar Nueve meses Yo estaba feliz Donde estaba hermano Y Dios me dijo Donde tú vas Vas a ser de bendición Pero cerciorate De estar caminando Como debe de ser Para que los propósitos Que yo tengo contigo Se cumplan ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay propósitos contigo también Que tú no has venido a este lugar Nada más porque te arrastró el río De ninguna manera Dios quiere hacer progresas Contigo hermano Dios quiere sanar tu vida Hermano Dios quiere levantar tu vida Mi hermano Dios quiere usar tu vida Mi hermano Yo me niego Y me aferro En esta hora A serle fiel A Dios Y negar Ante este mundo Pecaminoso Que lo que quiere Es enterrar A Carlos Piaio Hermano Me llevo a vivir Una vida apática Hermano Yo comentaba Con mis hermanos Los otros días Cuando estábamos En este lugar Y mi hermano Agarró el micrófono A la gloria de Jehová Estaba sobre él Porque en ese mismo momento Se desataron lenguas Sobre mi vida Y no podía detener Y eso es lo que Dios quiere Que cuando mi hermano Empiece a aclamar Yo me empiece a gozar Sobre usted Estaba la gloria de papá Pero él es el inmaculado No La gloria de Jehová Caerá sobre los justos Sobre todo aquel Que se humillase Desde el corazón Aleluya Nabucodonosor dijo Jolito Mira donde estoy Comiendo con estos puercos Con uñas largas Un animal Te pregunta Jehová En este momento Como están tus uñas Yo no estoy hablando De las uñas que tú ves Tus uñas espirituales Como está Tu vestidura espiritual Como está Tu collado Como está Tu espada Como están Tus rodillas Como está Tu yelvo Como está hermano Un evangelista Evangelista Un evangelista Habla y evangeliza Gloria a Dios Es más grande Lo que Dios Me hace sentir Que lo que yo puedo Ofrecerle a usted Gloria a Dios Es más grande Lo que Dios Me transmite Que lo que yo Le puedo venir A decir a usted All the clock is running El tiempo Se está acabando Aleluya El tiempo Se está acabando Gloria Gloria a Dios El tiempo Se acaba Iglesia El tiempo Se acaba Se está cumpliendo Todo Las 70 semanas Los que han estudiado Un poco de eso Del calendario Judío Se nos está acabando El tiempo Se está acabando El tiempo O que falta Que caiga una bola De fuego En este lugar Y nos rompen Mil pedazos A todos Dios no quiere Hacer eso Dios quiere Que nosotros Nos humillemos Y él nos perdonará Salará Vuestra tierra Levantará Vuestros hijos Levantará Vuestra vida Oh si mi pueblo Se humillase Si mi pueblo Buscara la verdad Si verdaderamente Buscáramos compasión Con todos Vuestros corazones Si verdaderamente Yo los perdonaré Dice el Señor En su palabra Aleluya El dedo de Dios Se escribió esto Y los oyentes Esos pastores Carnudos Si no se arrepienten También se los va a llevar El diablo Aleluya Predicando un montón De porquerías Hermano Solo hablan De gloria Y apostolado Y de Cristo No tienen nada No conocen Al Señor Sus corazones Se han Puesto en el piso Hermano Están en el piso Hermano Todo es dinero No te dicen Si no te arrepientes Te va a llevar El diablo No te lo dicen Hermano Eso no es amor El verdadero amor Es aquel que te dice Hermano Arrepiéntete Ese es el verdadero amor Ese es el verdadero amor Cuando alguien te dice No fue un muñeco El que murió En aquel calvario Aleluya No fue cualquier sangre Fue la rosa de Saru El Emanuel La roca inmovible El hijo del hombre El santo El fue el que murió La antena alta El único que puede Darte entrada Se llama Jesús Se llama Jesús Pero necesita comenzar Hoy Bendito y alabado Se hace un novio Ese Padre Celestial Gracias Que tocará Que tendrá que hacer el Señor Gracias Que tendrá que hacer Dios En nuestras almas No es por meterle miedo Le tendrá que cortar una piel En el Señor Le tendrá que desatar Una enfermedad Dios no quiere eso Ni yo lo estoy declarando Sobre su vida Señor Reprenda el diablo Pero cuando una alma Le interesa a Dios Dios hace hasta lo imposible Para que esa alma Entre Y si Él tiene Que quitarte algo O dejarte caer algo Bendito sea Dios Para que tú Reconozcas Que Dios es Dios Él definitivamente Lo hace Definitivamente Que Él lo hace Hay almas de salvación En este lugar Hay almas que Verdaderamente Fue el mismo Dios Que fue allá Y los trajo Para adentro Camina como alma De salvación Entonces Camina como alma De salvación Entonces Camina como debe de ser Entonces Deja de estar velando Al vecino Y viendo al otro Camina y pon tu mirada En Cristo Aquí nadie te va a dar Entrada al cielo Yo reprendo Todo cansancio De tu amor Toda persona Que está atada A noticias Fue en el nombre De Jesús Pero es que no lo digo En el nombre De Carlos Yo lo digo En el nombre De Jesús Toda apatía Fue en el nombre De Jesús Toda soberbia Fue en el nombre De Jesús Toda altivez Fue en el nombre De Jesús Todo espíritu Que no alaba La gloria De Dios Fue en el nombre De Jesús Todo espíritu Que no se somete Fuera Fuera Satanás Diablo Sucio Más allá En el nombre De Jesucristo Dejaramos Que la presencia Del Maestro Reine En vuestros corazones Dejaramos Que la presencia Del Señor Nos va a llevar A otro nivel Cuanto declaran Esa palabra Hoy Pues dilo conmigo Yo declaro Que yo voy a ser Diferente Señor Basta Ya cámbiame Ya no quiero Vivir así Cámbiame Señor He tratado Con mis propias fuerzas No lo he logrado Pero a mí me han hablado De un Cristo Que tiene poder Es más Yo he leído Acerca de Él Cámbiame Si verdaderamente Tú eres real Cámbiame Señor Te rejo Que me cambies Cámbiame Señor Cámbiame Señor Cámbiame Cámbiame Señor Aleluya Aleluya Glória a Dios 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 Necesitamos un cambio Glória a Dios 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 el Señor te quiere ver ministrando en la presencia del Señor yo no vengo para competir contigo el Señor yo quiero que tú me ministres a mí yo quiero verte que Dios te use no le prestes oído a nadie hermano para los en seco o invéntate algo y huye de esa persona esas son las palabras que necesitamos hermano Tic decirle Señor cámbiame cámbiame Señor yo necesito un cambio Señor me he pasado todo este año Señor subidas y bajadas cámbiame Señor quítame este vicio terrible quítame esta grandeza que se me ha metido en la cabeza quítame son yo el que tengo el problema repréndeme arréglame do something for me change me hacemos un llamado al corazón un llamado a los oyentes ahí en el corazón aquí nadie puede ayudarte solamente Dios pero es necesario reconocerlo en vuestros corazones ahí en el corazón por más que corramos por más que corramos por más que corramos si yo tengo que pedirte perdón yo te pido perdón no por la palabra del Señor eso dile al Señor que te que te diga perdóname hijo o hija pero si yo tengo que pararme en el camino y humillarme para que tú te levantes yo lo haré hermano no te detengas por nada el mundo que te pasa vamos iglesia no te detengas Dios no te ha hecho nada cuando una persona se humilla Dios ha prometido levantar cuando una persona se humilla Dios ha prometido restaurarlo cuando una persona reconoce Dios ha prometido que te vas a sentar a la mesa de él cuando una persona seca en el corazón la sangre del Cordero te lava instantáneamente tu nombre es escrito en el libro de la vida y tu cuerpo y tu alma es lavada con la sangre del Cordero el altar está abierto es necesario en vuestros corazones es necesario en nuestras almas es necesario en nuestros corazones basta ya no huyas más no huyas más Dios quiere revestirte del poder oyente que me escuchas si escuchaste la voz de Dios diciendo necesito arrepentirme oyente que me escuchas en el internet escucha bien de parte del Cristo de la gloria te digo arrepiéntete humillate regresa busca porque el Cristo quiere levantarte aquel Cristo que murió en el madero quiere hacer algo contigo pero es momento hoy es momento hoy y yo te exhibiré yo te levantaré no te dejaré en el piso aquí yo vengo pronto yo quiero llevarte conmigo yo quiero llevarte conmigo porque si hijos libertades seréis verdaderamente limpios es necesario humillarse no a la voz del predicador si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar y reconociera y reconociera y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces tú mi Dios escucharás y oirás el clamor del pueblo y lo perdonarás Dios mío lo perdonarás Señor necesitamos tu gota yo necesito tu gota yo necesito tu gota Señor ya no quiero ser un payaso Señor ya no quiero ser un payaso ya no quiero ser un payaso Señor ya no quiero ser un payaso Señor yo no quiero ser un payaso yo no quiero ser un payaso yo no quiero ser un payaso que lindo que lindo es el Señor habla con Dios hermano habla con Dios hermano que lindo la dulzura la dulzura de tu presencia Señor Señor mío eso es lo que anhela mi alma Señor solo lo que anhelo es estar en tu presencia Señor verdaderamente que eso es lo que anhelo Señor perdóname Señor perdóname Señor perdóname Dios perdóname Dios perdóname Dios he corrido tanto Señor he corrido tanto Dios mío he corrido tanto Señor yo he corrido tanto habla con Dios ahí toma Cristo yo me entrego habla con Dios hermano y para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él y todo a Cristo yo me entrego con el fin de ser el fiel y para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él habla con Dios hermano que pasa antes hablabas con Dios ahora hay posición y no hablas con Dios estamos pendientes de mí habla con Dios todo a Cristo todo a Cristo yo me entrego por el fin de ser el fiel y para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él y yo me río y yo me envío y yo mi waré Yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo, quiero ser de fiel, yo me rindo. Yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo. es la hora que seas tú tomándolo de la mano, Señor. Que seas tú agarrándolo de la mano a tus siervos, Señor. A la cabeza de este lugar, Señor mío. Padre, mi familia, hasta en este lugar, Señor. Vamos a la disposición tuya. Y tú nos diste una ordenanza, Señor, de obedecer a vuestros pastores, Señor. Te pido que lo guardes, Señor. Y yo me entrego ayúdame a serte fiel, Señor. Y yo me rindo y yo y yo me rindo a él. Ríndete al rey. 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 Ríndete al rey.